Es un oficio que me parece que hay mucha gente que no tiene entusiasmo de hacerlo, ¿viste? Pero esto es un oficio lindo, porque no tiene horario ni para arrancar, ni para parar, ni nada. Lo único que tenés que tener es un poquito de gana como de artesano, ¿viste? Ponerle gana para hacerlo, porque a veces traen cosas a arreglar que son inarreglables. Pero bueno, uno se... Por eso entra la artesanía en el oficio este. ¿Y cómo llega esta actividad a tu vida? Mirá, cuando me fundí con el vino, que creo que lo mejor que hice en mi vida fue fundirme bien fundido, un primo de mi señora me enseñó el oficio. Así es. Un primo hermano de ella, doble primo hermano. Y me enseñó sin secreto, o sea que aprendí rápido. Y ya hace más de 30 años que estoy con el oficio este. Y contame, flaco, ¿qué pasa con la actividad del zapatero y los altibajos económicos? Cuando está mala la cosa, ¿la gente se acerca más a arreglar el calzado o no es un factor que...? Sí, sí. Cuando está un poquito mala la economía y todo, traen mucho más a arreglar. Gente que por ahí los descarta o los regala, los trae a arreglar. Pero siempre hubo trabajo. Siempre. Merma un poquito ahora para la fiesta porque todo el mundo está pensando en el pan dulce, el vino, la sida, el lechón. Pero es un mes, un mes y algo que merma. Aparte hace con estos calores y todos los indios están en pata. Todo descalzo. Como yo, creo que yo. Le doy el ejemplo a todos, estoy descalzo. O sea que es contraproducente para mí. Y se nota que la gente tenga así como un amor, digamos, con determinado calzado y que a toda costa lo quiera arreglar o lo quiera restaurar. Sí, sí. Más de todo cuando es un recuerdo de algún hermano, algún papá, algún tío, algo así. Sí, lo restauran. Y gente que sale a bailar, tiene un calzado cómodo y lo trae a arreglar todas las veces que pueda hasta que sirve. Hasta que lo hace. Sí, eso tengo muchos amigos. El otro día nomás vino un amigo que es muy bailarín y le quedan tan cómodos que los vuelve a restaurar hasta que los gasta. Y, ¿qué pasa? Como todo va evolucionando, el material del calzado también, pero sigue habiendo ese zapato bueno de cuero como se hacía antes o ha cambiado. No tanto. Ahora viene mucha lona, mucha tela, mucho plástico y todo, pero uno se va adaptando al material, ¿viste? Pero en realidad el zapatero sería para trabajar con cuero nomás. Y te pregunto, ¿qué pasa con ese calzado que no se retira? La gente se olvida a veces que trajo el zapato a arreglar. Sí, sí. Viste que todo oficio tiene su contra, ¿viste? Esta es una contra. Y bueno, pues que los cambio por naranja, mandarina, los regalos, por leña, por lo que sea, ¿viste? Ocasiones. Uno los va troqueando, pero siempre te quedan. Se olvidan de que lo trajeron a arreglar, ¿viste? Un caso, suponete la novia se lo da al novio para que lo traiga a arreglar, no sabe dónde lo llevó, se pelearon, chau. Ahí quedó el zapato. No, buscaron nunca más. Van quedando. Flaco, si vos tendrías que pensar, mirar para atrás y decir, ¿volverías a elegir este oficio? Sí, con seguridad. Sí, porque lo amo. Me encanta. Primero que viene mucha gente a charlar. Y yo paso el día bien de parte de trabajar, converso. Así como converso, estoy conversando con vos, converso con todo el mundo. Y te pregunto, porque viste que el que sabe algún oficio o alguna actividad y puede dejársela ese conocimiento a alguien para que lo continúe, ¿le has enseñado a alguien a arreglar zapatos? No, porque no hay gente que te viene a preguntar. Pero uno de los maestros, por ejemplo, acá fue Gauchá, que era un alumno de viejito Swiston. Gauchá fue el maestro de todos nosotros. Y ahora acá estamos yo, el negro robedo y una señora acá, vecina mía. Pero haría falta por lo menos dos o tres zapateros más. Porque viene gente de todo alrededor. San Agustín, Santa Clara, San Jerónimo, los tres San Carlos, Gerles. Y además de arreglar el zapato, se arreglan también otros accesorios, como una cartera, un bolso. Sí, sí, sí. Como has traído vos, viste, vienen. Sí, eso, cartera, mochila. Sí, entra todo en el rubro del zapatero. Bueno, la verdad que no te quiero restar tiempo, pero te agradezco de corazón por este momento que nos brindaste. No, al contrario, al contrario, todo lo contrario. Me encanta y les doy saludos a toda la clientela, a todos ustedes y que tengan un buen año.